Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, Hoy a tus pies ponemos a San José, Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, En Nazaret, glorioso San José, Cuidaste al niño Jesús, Pues por tu gran virtud, Fuiste digno tu sovio de la luz. Dios mío, perdóname, Yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti, En el instante mismo en que tú me amabas. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te ruego, te suplico, me concedas tu amargura, A fin de poder dolerme con ese mismo dolor, Con el que tú te doliste por mis pecados. Dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre mía del cielo, Alcánzame de Jesús el suspirado perdón. Yo propongo y prometo, Del modo más enérgico y absoluto, No pecar ya nunca más. Amén. Oración inicial En el nombre del Padre, Del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre virginal de Jesús en la tierra, Esposo de la Reina de los Ángeles, San José bendito, Quiero amarte como fuiste amado en la casita de Nazaret por Jesús y María, Con su mismo respeto y ternura, Con su obediencia y su misión. Anhelo darte gloria, Y hacer conocer las heroicas virtudes que tanto te honran. Quiero alcanzar, De tu bondad, En este mes de gracias, La que tú sabes, Oh, Santo mío, Si es para bien de mi pobre alma, Y la mayor gloria de Dios. Te ruego, Además que, Como patrón universal de la iglesia, Impartas tu especial protección al romano pontífice. Que multipliques los sacerdotes santos, Los misioneros celosos, Los religiosos perfectos, Que, Despertando vocaciones, Llenes las almas de celo y de santo amor. La ceguedad del mundo, Glorioso patriarca, Le ha hundido en mil errores, Que también han cundido en nuestra patria. Aquí, Las sectas, Se extienden, Y la impiedad, La sensualidad, Y la molicie, Envenenan y materializan los corazones. La religión, Que fundó Jesús, El verbo hecho hombre, Que te llamó padre, Necesita de tu auxilio, Ven a impartírselo, Y a traer la paz, Y la unión a las naciones. Oh angelical esposo de la reina de las vírgenes, Ven a blanquear esta tierra que tú pisaste, Y que tan manchada está. Por tus dolores y gozos, Por el amor que tienes a María, Por la gloria eminente que te corona en el cielo, Te pedimos que no te olvides de los que lloramos en este valle de miserias. Y que tengamos a honra llamarnos hijos tuyos. Alcánzanos hoy, Todas estas gracias, Que contritos y confiados imploramos de ti. Y también, La de morir santamente, Al amparo de tu patrocinio, Para que, Al expirar, Nos lleves en tus brazos, A los corazones de Jesús y de María, Que tantas veces sentiste palpitar junto al tuyo. Amén. Ven divina voluntad, Ven a reinar en nosotros. Día 24 San José como amigo, Sinceridad Nadie tan fiel y sincero, Como nuestro amadísimo San José. Como su Hijo, Jesús, Pasó por el mundo haciendo el bien, Sin desechar a pobre ni a rico, A niño o anciano. Su pecho era el trono de la santa amistad, Amigo de los niños, De las vírgenes, De los esposos, De los padres, Lo mismo de los pobres artesanos, Los pecadores más pobres todavía, De los moribundos, A todos brinda su dulce amistad, Y sus desinteresados servicios, Amistad pura y santa la de San José, Que ni engaña, Ni cambia, Ni jamás se entibia, Como las amistades de la tierra, Que tan a menudo mueren, Amistad fiel y delicada, Es la que guarda el santo, En su gran corazón, Que generoso derrama, Los tesoros de su caridad, En las almas que le llaman, Su tendencia a prodigar el bien, No ha cesado en el cielo, Si en el mundo se sacrificó, Por los que a él recurrían, ¿Qué podrá negar, Al corazón de su amigo, Desde el trono de gloria, En que hoy se halla, Con riquezas imperecederas, E inagotables en sus manos? ¿De dónde tomó cuerpo, ¿De dónde tomó cuerpo, Ese sentimiento, Más que humanitario, El de la amistad generosa, Hasta el heroísmo, De San José, Sino del corazón de Jesús, Volcán de caridad, Cuyas palpitaciones, Repercutían en el suyo, Inflamándolo, ¿De dónde sino, De aquel corazón, Todo ternura, Bebió San José, Hasta la última gota, Todas las virtudes, Que caracterizan, A una santa amistad, Sí, Del corazón, Que más tarde, Lloró por Lázaro, Corazón de amigo fiel, Que no sabía, Olvidar los lazos, Que le unían, Con la hospitalaria, Familia de Betania, Mirad, Cuánto le amaba, Exclamaron las turbas, Cuando vieron a Jesús, Gemir, Y derramar lágrimas, Por su amigo Lázaro, A quien tanto, Amaba, Y era que Jesús, El Dios hombre, Que amaba con amor infinito, Amaba también con amor humano, Creado, Aunque también divino y perfecto, San José, Como Jesús y María, Nunca rechaza a ninguno, Que implora su amistad, Sino que acoge bondadoso a todos, Porque bebió su bondad, En la fuente de la dulzura, Y de la amabilidad, Personificadas, Ten confianza, Parece que nos dice, Con acento de inmensa caridad, No temas, Que yo puedo alcanzar tu perdón, Para curar tus llagas, ¿Eres pecador, Yo te llevaré a la madre de misericordia, ¿Eres ingrato? Yo tocaré con mis favores, Hasta las fibras más recónditas de tu alma, Conmoviéndola, ¿Convicciones erróneas, Extravían tus ideas? Yo te llevaré al que es camino, Verdad y vida, ¿Ciegan tu espíritu densas tinieblas? Ven, hijo mío, Al que tanto amo, Que yo te acercaré, Al que es luz del mundo, Porque el que se le acerca, No anda en tinieblas, ¿Gimes bajo el peso de cualquiera desgracia? Yo, Tengo a mi lado, A la consoladora de los afligidos, Que enjugará tus lágrimas, Mira, hijo mío, Yo conozco las penalidades del destierro, Fui pobre y perseguido, Supe lo que pesa el diario trabajo del cuerpo, Padecí grandes penas en el alma, Y sé, Por experiencia, Lo que punzan las espinas en ese valle de lágrimas, Pero no temas, Que soy tu amigo, Y jamás te abandonaré, Si me eres fiel, Si guardas los mandamientos, Si me buscas, Hijo de mi corazón, Y sobre todo, Si amas a Jesús y a María, Si todos te abandonan, Yo nunca te dejaré, Las amistades de la tierra son veleidosas, Interesadas, En menor viento de la desgracia las marchita y las extingue, Mi amistad es firme, Constante, Y en el dolor se muestra siempre más pura, Más tierna y cariñosa, Más fiel, Yo estaré siempre a tu lado, Sosteniendo tus débiles fuerzas, Y mientras aliente tu pecho con un soplo de vida, Me tendrás contigo, En la opulencia, O en la indigencia, En la salud y en la enfermedad, Pero sobre todo, En la hora de tu muerte, En la tremenda lucha de tu alma con Satanás, Yo estaré a tu lado, Ahuyentando las tentaciones, Y derramando en ella, Más abundantes gracias, Yo alcanzaré para ti la gracia de las gracias, La perseverancia final, Para que escuchen tus oídos, Como los de San Juan, Bienaventurados los que mueren en el Señor, Yo difundiré en torno de tu lecho, Una atmósfera de pureza y de virtud, Que repare tus fuerzas, Y dé energías a tu alma, Llevando a tu lado a María, La que aplastó la cabeza de la serpiente, Vendrán en tu socorro los ángeles, Y morirás en paz, Con la muerte de los justos, En esa bendita hora, Te mostraré a la alegría del cielo, El más hermoso entre los hijos de los hombres, A Jesús, Tu salvador, Tu redentor, Tu hermano, De hecho hostia para acompañarte en tu último viaje, Asistiré a tu juicio, Abogando por ti, Y por último, Envolviéndote en los esplendores eternos, Volarás en mis brazos, A tu feliz destino, Esta es la amistad, Amistad constante hasta la muerte, Y más allá de la muerte, Hasta el purgatorio si fuese necesario, Donde visito y consuelo las almas de mis devotos, Porque yo no olvido, Y purificado, Te llevaré al cielo, A gozar de la suprema dicha a mi lado, Eternamente, Oh San José, Bendito San José de mi vida y de mi muerte, Mi fiel y sincero amigo, ¿Quién no ambicionaría tu amistad, Si tantos bienes nos trae? Pero yo, Quiero quererte desinteresadamente, Por ser quien eres, Padre de Jesús y Esposo de María, Mi confidente y amigo, Alcánzame tu intercesión, Morir en vida para resucitar en muerte, Vivir muriendo en mí mismo, Para resucitar a la vida verdadera, Que mi paso por la tierra, Sea una cadena no interrumpida, De buenas obras, Que son las que me seguirán a la eternidad, Para que las presentes al Señor, En favor de mi causa, Válgame tu amistad en la tierra, Para llevar sonriente mis cruces, Para que intercedas por mí en la muerte, Y en el purgatorio, Para que tu visita suavice mis penas, Y en el cielo, Para que goce y ame, Y ame y goce, Junto a tu corazón, De la amistad de Dios, Y de sus santos, En brazos de María, Amén. Oración final, Oh glorioso San José, Confidente del Eterno Padre, Y poseedor de sus secretos, Que mereciste ser escogido por él, Y que te comunicara su propia autoridad, ¿Qué dicha tan singular la tuya? Ser escogido entre todas las criaturas, Para vivir en la intimidad de Jesús y de María, Contemplando de cerca sus inefables virtudes, ¿Cómo ardería tu pecho, En el mismo santo fuego, En que se inflamaban aquellos purísimos corazones? Tú, Padre virginal de Jesús, Nuestro divino maestro en la tierra, Fuiste acreedor a sus caricias y ternuras, A su amor y gratitud, Tú, Después de Jesús, Fuiste el que recibió, Los más cariñosos y delicados afectos, Del corazón inmaculado de María, Tú, Después del Espíritu Santo, Eres el único, Que puede llamar esposa, A la madre de Dios, Honra que llena de asombro al mismo cielo, Tú, Fuiste el apoyo de la reina de los ángeles, Su protector, Su consuelo, El bálsamo que suavizó las penas de su alma, En el pobre nacimiento de Jesús, En el doloroso destierro en Egipto, En la desaparición de Jesús, Cuando se quedó en el templo, En las escaseces de Nazaret, En aquel futuro terrible, Que escuchaste anunciar al anciano Simeón, Y en tantas otras penas, Que adivinabas, Para cuando ya no pudieras compartirlas con ella, Con qué respeto, Ternura y amor, Te verían aquellos tesoros confiados a tu protección, Pues por todos estos santos recuerdos, Que acrecientan tu gloria, Compadécete de nuestras miserias, Oh, Santo Amadísimo, Y alcánzame la virtud, Del recogimiento interior, En que tú viviste absorto, En la contemplación, De aquellas dos purísimas almas, Impetra para mí, El don de oración, La pureza de intención, En mis obras, Y un gran amor al trabajo de cada día, Que gozoso en cualquiera cruz, Y abandonado a la voluntad divina, Espere tranquila el instante de subir cubierta, Con tu manto, A los esplendores eternos, De la verdadera patria, Amén, Ven divina voluntad, Ven a reinar en nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén Dios te salve, José, Lleno eres de gracias, Jesús y María son contigo, Bendito eres entre todos los hombres, Y bendito es el fruto, De tu santa esposa, San José, Padre nutricio de Jesús, Castísimo Esposo de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Amén Gracias por ver el video.